Hola a todos y a todas, soy María, soy tarotista y coach en el Tarot La Sana y hoy traigo un vídeo para enseñaros a hacer un amuleto para atraer el amor. Lo primero de todo, deberemos de estar receptivos para enamorarnos, con la mente muy abierta, con una actitud positiva y buenas vibraciones. Además, debemos de estar al 100% física y emocionalmente, y es entonces cuando estamos en el camino correcto para encontrar el amor. Y para hacer este amuleto, lo que vamos a necesitar es una bolsita roja, tres ramas de canela, tres hojas de laurel y tres ramitas de hierbabuena. Vamos a introducir la hierbabuena, las ramas de canela y las hojas de laurel. Vamos a cerrar la bolsa y la vamos a anudar, con dos nudos. Con este amuleto vas a obtener muy buenos resultados. Vamos a conseguir atraer el amor y nos va a brindar la suerte que necesitamos para encontrarlo. Tienes que llevarlo siempre contigo, o bien en el bolsillo del pantalón, o de la chaqueta, o bien en el bolso. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado este vídeo, que si es así le deis un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.